Porque nosotros trajimos aquí a Yolanda Díaz cuando era diputada y ahora ya la vemos en presidencia. Dilo, dilo, dilo. Hay que decirlo mucho. Hombre, me parece un muy buen nombre, la verdad, Yolanda Díaz. Pero yo creo que lo que más me ha cambiado a mí de la percepción que tenía antes es que, y lo contaba ayer, antes, durante muchos años mi trabajo fue juntar a Pablo Iglesias y Alberto Garzón y como en el meme ese decir, a ver, cojan, ¿no? Como de que se junten ya y que hagan... A día de hoy pienso que a lo mejor ya no es el camino necesario y es que, pese a que la izquierda esté relativamente fragmentada, puede haber un camino para sumar mayoría. No necesariamente yendo juntos. Creo que Madrid va a ser un ejemplo de que ya no se va a volver a pegar para nada esa izquierda a la izquierda del PSOE. Yo no lo veo tan negro, pero siempre he sido muy optimista y siempre me he pegado tremendas hostias. O sea, yo lo que te puedo hacer son buenos análisis para Twitch con un croma detrás sobre cosas que ya han pasado. Ahí soy el mejor. Pero de cara al futuro no tengo ni idea. Creo que Yolanda Díaz reúne muchas condiciones de lo que la gente quiere y ya está bien de señores un poco. Estoy engrasando la autopista para la siguiente sección. Pero yo creo que es guay. O sea, me parece que tiene, no digo algunas condiciones, creo que todas las condiciones para ser la persona que encabece un proyecto de izquierdas para la siguiente legislatura. Una mujer que ha gestionado, que eso nos gusta muchísimo, que gestione, que no haga ruido, que trabaje y que llegue a acuerdos con quien tiene que llegar. Fin.